Música 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 ¿Qué pasa Mustelas? Bienvenidos a un nuevo Mustelasode Estamos aquí con señor Juan Ángel, hoy hemos quedado con Adriel, también estamos en Barcelona, como acabáis de ver, así que ahora vamos en busca de Adriel y a grabar unas tomillas What? Vale Mustelas, por fin he encontrado al señor Adriel Vale, ahora vamos a grabar un reto que, bueno, saldrá mi canario en el suyo ha sido idea suya y veis esta bolita de aquí, plateada Es la bola mágica Es la bola mágica Se le ha ocurrido una idea a este loco y la vamos a hacer y creo que os va a molar bastante, así que vamos a ello Juan Ángel, ¿estás listo para marearte? Claro que sí Vale, Adriel está sacando sus artilugios Como siempre lleva artilugios Seguir una línea para que cuando maremos con la bola podamos... Hola Mustelas, ahora vamos a grabar el reto para el canal de Adriel, luego montaremos un poquito más en la Marbella, así que vais a ver lo que pasa 1...2...3...4...4...5... ¡Oh! Si que iba... Tiene que dar más vuelta ¡Oh! 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 ¡Va! ¡Rápido, eh! Ve a jugar Ángel Ve a jugar Ángel Muy lentas Cuatro Cinco Seis Esa es Que te pesa el culo, tío ¡Otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Vaya flow! ¿Qué haces, Simio? Marealo si... Marealo si... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ángel maligno. Vale, Mustelillas, aquí tenemos a Mini, Mini Tips MX. Hola, chavales. Te tenías que marcar 10, no, 12 vueltas y luego hacer un bunny. El reto del Mustela. ¿Qué opinas del reto del Mustela? ¿Lo aceptas? Vamos a probar, va. ¿Reto aceptado? Yeah. 12 vueltas y un bunny. El cabrón la separa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que repito lo que más mola. Ocho, nueve, diez, once y doce. Venga, venga, venga. Vale, 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 vale. ¿Qué, José? ¿Qué sensación has tenido? ¡Mareo! ¿Te ha gustado? No. ¿No te ha gustado? MX, borracho, básicamente. Sí, para acostumbrarte ya, para cuando seas grande y vaya ahí con las birrillas y demás. Voy a superar mis récords de vueltas, voy a dar seis vueltas y voy a hacer un 180 bajando del corcho de ese de ahí. Vale, Mustela, vamos a brutal misión porque se ha llenado de ñiños y esto es un parque de ñiños y no podemos estar en un parque de ñiños. Así que voy a hacer el juego del mareo, oh shit, aquí en el medio, sentado y voy a probar un 180. ¡Que sepáis que lo he planchado porque lo sé hacer de memoria! Pero realmente la cabeza me iba de lado a lado, eh? Aquí tenéis el hermano de Adriel, el próximo culturista McFeed, en todos los gimnasios. No, haciendo las vueltas. Prueba en 180 normal, a ver cómo lo tienes. Yo. Dale Husky. Dale, ya está, basta por hoy de mareos, ahora nos vamos a ir a montar quizá un spot de unos toboganes, que se conoce a Adriel por aquí, y si no, pues iremos a la Barbella a montar un poco de bowl, que ya sabéis que es lo que me mola, así que vamos a movernos. Vale, mustelillas. Adriel me acaba de llevar un spot super guapo, que siempre había visto muchos vídeos de pros aquí en Barcelona, no había visto nunca. Como podéis ver ahí plano e inclinado, por dos lados, que es el spot de Chejok, así que vamos a montar aquí un poquillo de street y vamos a darle mucha caña. He tenido que cambiar de cámara porque no tengo baterías en la otra, así que voy a coger el fish ahí otra vez, jugaje, no te escapes. Aquí tenemos a Husky, se ha puesto el casco ya y vas a tirarle un 180 en el plano de Chejok, ¿O no? Sí, sí, sí. Dale caña. ¡Gosa! ¡Oh! 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 Vale, Juan Ángel se acaba de motivar. ¡Ojo! 360 challenge, come on dude! Come on dude! 360 challenge! Yo lo tenias tío Jose, que pasa con el 180? Me tires con fuerza tío Mira, ves lo que ha hecho el, ya esta Nooo, y no lo he grabado Que? No lo he grabado tío Ángel, plancha 400 Va bro, yeah, por los homies 400, venga Dios, chaval Yeah, Jusco Mira, míralo, míralo Uhhh Más cerca loco Dale, dale, dale ahí Más cerca loco A verlo Wow Wow Uuuu 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 Más cerca loco Vale Mustelas, hemos decidido que acabaremos haciendo Sports Street Así que ya hemos explotado este de Chishawk Así que ahora vamos a buscar otro spot Que seguramente será el de las olas Así que vamos para ahí Vale Mustelas, estamos en las olas de Barcelona Aquí tenemos un reto muy majo Aquí tenemos un reto muy majo Tenemos a Juan Ángel por aquí Tiene mucho respeto ahora, eh tío Pasa mucha gente ahora Vamos a montar normal, no? Sí, vamos a montar normal A Juan Ángel le quería dar otra vez al spot este que le dio la última vez que vinimos aquí Pero estamos viendo que pasa mucha gente por aquí Bueno, no mucha, eh? Ya, pero el problema es que se queda por aquí No puede coger velocidad, así que vamos a darle las olas Ciento, ciento al final Ciento de mano, tío ¡Vale! ¡Venga! ¡Hop! ¡Va! ¡Vete para arriba! ¡Ja! ¡Adriel, me han gorilado para que tire esta valla de aquí y salte por encima! Yo no, yo solo he dicho que... Te he preguntado si te le vas a hacer Aquí tengo el casco, creo que voy a probarlo, voy a hacer un par de intentos más Y si lo veo claro, le tiro, así que vamos a ello ¡Vale, Mustelas! Como podéis ver, Adrien me ha motivado y ha funcionado, me he saltado la valla Aunque no creía posible, al final todo se puede Hay que confiar en uno mismo, es muy psicológico este deporte O darle un buen like porque me lo ha jugado aquí un poquillo Si no, venid aquí y mirad esto Y me decís como es de largo Y nada, Mustelas, vamos a cambiar de spot ahora Así que nos vemos en el próximo spot ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas! ¡Hasta la próxima! ¡Amigo de José, hasta la próxima! ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas! ¡Vale, Mustelas!